¿Cuánto tiempo le queda de vida a la Tierra? Ver imágenes como estas nos hacen pensar que estamos viviendo un periodo preocupante en nuestro planeta. Los cambios climáticos e incluso las catástrofes impredecibles serían una señal de que estaríamos al borde del colapso. Nosotros estamos viviendo una especie de apocalipsis climático. Aunque a muchas personas no les gusta el término, pero si uno ve, por ejemplo, todos los modelos científicos del cambio climático, cómo están afectando a la vida de todas las especies en la Tierra, uno perfectamente puede sostener que estamos frente a una extinción de vida en masa sobre la Tierra. Un tema del que nadie queda ajeno, y menos las religiones. La seguidía de eventos naturales de gran envergadura es una alerta para quienes profesan la fe de que serían los últimos días en la Tierra. Conversamos con Cristian Contreras, el doctor Fay, quien nos comenta su análisis al respecto. La religión católica, el catolicismo basado en la Biblia, fundamentalmente, si uno lee la Biblia, uno puede leer en el Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia, señales de un fin de los tiempos, claras, que se reflejan en muchas señales actuales. Desde mi punto de vista, la Biblia es un libro, sobre todo del Apocalipsis, que se está cumpliendo, que se ha cumplido, y al mismo tiempo de cumplirse se ha agotado. Pero ¿somos los seres humanos los responsables de que el planeta tenga el tiempo contado? Ver imágenes sobre las consecuencias que deja el efecto invernadero nos hace pensar que podríamos ser nosotros los responsables del caos. Para las religiones es el momento en que se están cumpliendo las profecías, por lo que sería el fin de los tiempos. Según mi lectura de la Biblia, se debiese cumplir el Apocalipsis este año, o dentro de los próximos meses. Si no se cumple, no se va a cumplir nunca más, pero las señales están puestas ahí. Guerras, avances tecnológicos, aumento en la población, hambruna, catástrofes naturales inexplicables, son algunos de los motivos que nos hacen pensar que todo esto podría terminar en un gran caos. Nada es para siempre, dicen por ahí. ¿Entrará en esa categoría nuestro planeta Tierra? Un tema que en Chile poco nos preguntábamos, pero hoy en día nos toca más de cerca con efectos climáticos tan impresionantes como lo ocurrido en el norte. El desierto más árido del mundo se vio afectado por un aluvión que sepultó varias ciudades, o la erupción de los volcanes que hace años permanecían dormidos, y que hoy nos muestran su rudeza, efectos naturales que no solo pasan en Chile, sino que en todo el mundo. Es el presente el que estamos viviendo. Lo que estamos en realidad arriesgando la sobrevivencia es la especie humana. La inteligencia en la Tierra se puede autodestruir, pero la vida va a seguir, va a seguir. Es posible que siga más allá. Un mundo que se ha visto afectado por seguiría de acontecimientos preocupantes que nos hace pensar si estamos cerca del fin de los tiempos.